Venga, mijo, hoy le hablamos de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y eso por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Gracias por ver el video. Medito, cruce con esas dos manos, asiste a pagos lejanos cuando el enluce cayó. La gente en el motor, ya del cielo, ya del mar, autopista de ciudades y las comunicaciones, sin saber por qué pasó. Y que se dé el daño aquel, es el famoso oleoducto. Por donde se van los frutos, como tiende y se agrané. No costará comprender, por qué ese petróleo no es tú. Lo industrializan tan lejos, que es un producto después. Vuelve a su tierra otra vez, sabe Dios por qué manejó. No se me quede asombrado, si le digo que en el gas, van muchas cositas más, con variadas propiedades, que enriquecen otros lares, que empobrecen los de acá. Es parte de la salamandra, es este espacio que estamos compartiendo todos acá, que lo podemos disfrutar porque hay un grupo de artistas que le ponen el lomo todos los días y muchas horas de su vida para que este espacio funcione. Los nacionales parecieran extraterrestres, porque ahí somos moranteros, los nativos y locales. Y a sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en pizones, los sueños que abren sacar. Y a la luz, la levada, en los ranchos, los jugadores. Y el tema territorial es central porque es el lugar donde habitamos, es el lugar que necesitamos para vivir, para desarrollarnos, y no hay posibilidades fundamentalmente para el pueblo mapuche de desarrollarse si no tenemos territorio. El paso inicial a encontrar la cultura, a encontrar de dónde venimos, de dónde somos, creo que desde ahí nace la pregunta que nos permite caminar. Si no sabemos de dónde venimos, cómo vamos a saber a dónde vamos a ir. Y a las nacellas por desentirá, sujetando el amerido, Se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía, no es una ocurrencia mía, ni nos quiero avanzar. Pero tocas a pensar que no saldrías si no quieras, con todo lo que se lleva, con tu espíritu nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!